La verdad es que nos ganó el cansancio, les pido una disculpa a todos aquellos que con esta conducta lo ofendí y haremos lo posible porque esto no vuelva a suceder. Pues así explicó el secretario general del PAN en Jalisco, Omar Borboa, el motivo por el que estrelló su auto contra un árbol y luego además se quedó bien dormidito. No vaya a usted a creer que era el alcohol, no, no, nada más tenía sueñito, tenía sueñito. Mírelo, le ganó el sueñito un angelito ahí durmiendo, el sueño de los justos. Policías de Zapopan lo encontraron dormido y tardaron, pues ya vio usted, más de 10 minutos tocándole ahí en la ventanilla hasta que pudo despertarse. Los primeros informes indicaban que sí tenía aliento alcohólico, pero no, pues él dice, no, me ganó el cansancio, no el tequila, el cansancio. Salió ileso y en el lugar aseguró que solamente se había estacionado ahí un momentito. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.